Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar un poquito del modelo computacional. Dentro del contexto de la biología sintética, una de las herramientas que más se utilizan es justamente el modelado computacional. Y esto es debido a una razón. Como hemos visto en otras sesiones, gran parte de la historia de la biología sintética ha sido dictada en buena medida por la competencia internacional, la IEM, competencia que evalúa como uno de los rubros justamente el modelo computacional. Entonces, digamos que muchos de los proyectos que han marcado la historia de la biología sintética, pues justamente tienen un componente de biología computacional. Y bueno, vamos a comenzar. Entonces, comenzaré hablando de Protein. Protein es una iniciativa de OpenLab que justamente tiene que ver con la biología computacional, en particular con la bioquímica computacional. Es decir, los modelos computacionales aplicados a la ciencia de proteínas. Entonces, bueno, estas herramientas, digamos, han sido utilizadas con la finalidad de poder diseñar o aplicar principios de ingeniería, digamos, a las proteínas. ¿Qué tanto sabemos de ellas? ¿Qué tanto las podríamos modificar? ¿Qué parámetros no son útiles para modificarlas? Entonces, bueno, eso es Protein, pronto van a saber un poco más de ello, pero pues la razón por la cual está apareciendo aquí es justamente porque es de lo que les voy a hablar el día de hoy. Les voy a hablar del modelo computacional, ¿ok? Entonces, antes que nada, es fundamental entender cuál es la diferencia entre bioinformática y biología computacional. La bioinformática, que, bueno, básicamente es la informática aplicada a los sistemas biológicos, se encarga de ciertas tareas. En esta lista, por ejemplo, tenemos el almacenamiento de datos, las bases de datos especializadas, métodos y herramientas de análisis de datos y bases de datos, tuberías de análisis o los famosos pipelines, información de los seres vivos. Mientras que la biología computacional se enfoca más en el modelado matemático, métodos teóricos, simulaciones computacionales y ciencia de datos. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que extraigo? Que la bioinformática, como se entendió históricamente, pues era generar resultados, almacenar esos resultados experimentales, tal vez, en bases de datos, que son accesibles, la mayoría de ellos, por ejemplo, entonces podemos encontrar secuencias completas de genes en el NCBI o estructuras de proteínas en el Protein, Data Bank, etc., ¿no? Entonces, bueno, la bioinformática se dedicaba a eso, almacenar datos, organizarlos, hacer bases de datos y generar herramientas para esos análisis. Por ejemplo, búsquedas de secuencias, ¿no? Como es el BLAST, ustedes saben que en el mismo servidor, en NCBI, tiene una herramienta, que es el BLAST, en la cual ustedes ponen una secuencia y el algoritmo lo que hace va a ser buscar en las bases de datos. Es algo así como el buscador de Google, pero con una secuencia. Tuberías de análisis o pipelines, es decir, protocolos de paso por paso, cómo es que va a ser ciertas búsquedas o análisis y, bueno, en general, información de los seres vivos. Entonces, la parte de almacenar esa información, esa información que a lo mejor fue recabada de manera experimental. Mientras que la biología computacional no pretende necesariamente hacer esa parte descriptiva. No se encarga, por ejemplo, del almacenamiento en bases de datos. Busca encontrar patrones. Por ejemplo, ya tienes todos esos datos en el NCBI y en el Protein Data Bank, ¿qué puedes sacar de ahí? Podemos encontrar patrones generales, principios generales. Eso sería básicamente lo que buscaría la biología computacional. Usar, por ejemplo, análisis matemáticos o análisis estadísticos. Le podemos llamar también ciencia de datos o Big Data Problems, porque lo que estamos haciendo es analizar, digamos, una gran cantidad de información para tratar de encontrar patrones o comportamientos emergentes. Entonces, bueno, se centra mucho en métodos teóricos, en simulaciones computacionales, que pretenden ser como un tipo de herramienta predictiva. Es decir, si yo ya conozco un sistema, ya está descrito, tengo los datos que describen ese sistema, ¿podré yo en la computadora simularlo para predecir su comportamiento? Bueno, a eso se refiere las simulaciones computacionales y justamente la ciencia de datos. Es decir, lo que he mencionado, el Big Data Problem. ¿Cómo analizo esa gran cantidad de información? ¿Qué información puedo obtener de ahí? ¿Puedo obtener patrones predictivos? ¿Puedo obtener patrones descriptivos? ¿Cómo visualizo eso? A eso se refiere la biología computacional. Entonces, pues básicamente, digamos, un modelo computacional dentro de la biología sintética pretende más ser biología computacional que bioinformática. En el sentido en el cual, pues si lo que yo estoy buscando en la biología sintética es generar propiedades nuevas en los organismos, pues lo que me conviene hacer es encontrar herramientas que me permitan predecir cómo esas propiedades nuevas van a aparecer o cómo es que esas propiedades nuevas van a generar ciertos comportamientos emergentes en estos organismos. Bueno, y la siguiente frase de Dr. Gendi me parece bastante contundente. Él dice que probar nuestro entendimiento construyendo, por ejemplo, tratando de hacer un sistema biológico, es la manera más corta de mostrar qué sabemos y qué no sabemos. Esto lo recalco porque Dr. Gendi, que es uno de los biólogos sintéticos más populares, justamente nos dice que cuando tú ya estás haciendo el ejercicio de armar o de diseñar un sistema biológico, es cuando te das cuenta de todas las cosas que no sabes, ¿no? Entonces, bueno, en esta presentación no voy a centrar mucho en el caso de las proteínas, simplemente porque las proteínas en su estructura tridimensional es, digamos, en donde se determina cuál va a ser su función, esa función fisiológica. Si nosotros en biología sintética queremos generar nuevas funciones, entonces deberíamos de generar estos sistemas o de poder modificarlos a placer. Cuando estamos haciendo eso es cuando nos damos cuenta de que, pues, en realidad no sabemos mucho de estos sistemas, ¿no? Por eso esa frase me parece bastante impactante. Ahora, si bien no podemos hacer ingeniería de sistemas biológicos, ¿por qué? Entonces aquí enlistamos cuatro retos, digamos, que limitan esa ingeniería en sistemas biológicos. Uno de ellos es la incapacidad de manejar la complejidad biológica, es decir, ya hemos mencionado que los sistemas biológicos son sistemas intrínsecamente complejos. Entonces, esto lo que significa es que estos sistemas o los componentes de estos sistemas interactúan de maneras impredecibles que hacen que este sistema genere propiedades emergentes difíciles de predecir a partir de la descripción de sus componentes. Eso es la complejidad. El punto 2 dice, métodos para caracterizar a los sistemas biológicos. Es decir, ¿de verdad contamos con métodos para caracterizar a los sistemas biológicos? La respuesta es que sí, pero cuando queremos hacer un análisis ya de sistemas, o sea, por ejemplo, cómo es que funciona un sistema en su conjunto, nos damos cuenta que en realidad lo que hemos estado haciendo es generar herramientas para caracterizar los componentes de los sistemas, y no los sistemas de manera integral. Entonces, sí hay herramientas, de hecho, rescato aquí todas las herramientas que pretenden describir, por ejemplo, el comportamiento de una célula desde el punto de vista holístico. Por ejemplo, si queremos estudiar todos los genes de una célula, entonces tenemos la genómica, ¿no? Si queremos estudiar todos los transcriptos de una célula, tenemos la transcriptómica. Si queremos estudiar todas las proteínas de una célula, la proteómica. Si esas proteínas son enzimas y transforman metabolitos, tenemos la metabolómica. Si esas proteínas interactúan entre ellas, tenemos la interactómica, ¿no? Entonces, bueno, en realidad tenemos una... Ya tenemos herramientas que nos permiten estudiar estos sistemas biológicos desde el punto de vista holístico, y eso, pues, es interesante, o sea, ya las tenemos. Ahora, ¿de verdad esa caracterización holística me está dando información de mi sistema biológico? Si es toda la información que necesito conocer, a partir de ella puedo generar modelos predictivos, ya es otra cuestión, ¿no? El punto 3 nos dice además que hay variaciones espontáneas en la conducta de los sistemas, es decir, una evolución temporal. Esto básicamente lo que significa es que los sistemas van a ir modificándose o modificando parámetros internos en función de su interacción con el ambiente. Es decir, la mayoría de los sistemas biológicos, si no es que todos, tienen la capacidad de recibir información del ambiente, procesarla y modificar, o es decir, emitir una respuesta ante este estímulo externo. Por ejemplo, modificar las variables internas, etcétera, ¿no? Y finalmente, tenemos la evolución biológica. La evolución biológica se entiende como la capacidad que tienen los organismos de responder ante presiones de selección. Es decir, también están respondiendo a un estímulo externo, un estímulo del ambiente, sin embargo, lo están haciendo a lo largo del tiempo. Bueno, y no es como la evolución temporal. A lo largo del tiempo implica también heredando esas características, ¿no? Aquí en evolución biológica, uno de los fundamentos, digamos, es la capacidad reproductiva. Aquellos organismos que tengan mejores características, que respondan de manera más efectiva a las condiciones del ambiente, es decir, que respondan a las presiones de selección, son los que con más frecuencia van a poder dejar descendencia y por lo tanto preservar esas características. Entonces, bueno, todas estas características de los seres biológicos son las que justamente están limitando nuestro ejercicio de hacer ingeniería. Porque yo puedo hacer ingeniería en la computadora y decir, bueno, mira, este sistema biológico va a tener tales características, pero no puedo predecir cómo es que va la complejidad de la interacción entre esos elementos del sistema va a modificar el mismo sistema, cómo es que el sistema se va a adaptar, digamos, o va a modificarse evolutivamente, o cómo es que en el tiempo va a ir modificándose. O sea, estos son los retos justamente que tenemos que vencer. Y la biología computacional básicamente va a ser la herramienta que me permita describir o predecir, digamos, estos comportamientos. Ahora, ¿para qué me interesa tener ese poder predictivo? ¿Para qué me interesa poder predecir cómo es que los componentes de un sistema van a interactuar? ¿Cómo es que ese sistema va a obtener propiedades nuevas? Justo este Corrente Opinion en Biotechnology nos da un vistazo, digamos, a ese objetivo. Aquí lo que tenemos es, de este lado, las aplicaciones de biología sintética y de este lado el potencial predicho. Si vemos, tenemos muchas aplicaciones de biología sintética cuando estamos trabajando con el rediseño de proteínas. Entonces, imagínense, ustedes tienen un sistema biológico que es una proteína. Esa proteína ya tiene una función porque evolutivamente ya ha sido seleccionada justo por la selección natural para tener cierta función. Y el para, pues, es una palabra chocante en biología. Simplemente diré que aparecen características que le permiten a un organismo responder de manera efectiva ante las presiones de selección. Entonces, si yo parto de algo que ya funciona y solamente estoy rediseñando o modificando ese sistema, entonces puedo tener muchas aplicaciones en biología sintética. Sin embargo, si yo me acerco, digamos, al diseño con biología computacional, podría llegar a tener, es decir, si yo de verdad tengo información representativa de este sistema, yo podría generar diseños de nuevo. Es decir, no inspirados en un sistema biológico que ya existe, en un sistema biológico que ya funciona, sino que, en principio, si yo logro entender los principios generales de esto, podría ser capaz de generar diseños de nuevo y, por lo tanto, de desbloquear todo esto que está apareciendo aquí en gris, que son el potencial predicho. Es decir, si yo de verdad encontrara los principios generales de estos sistemas, podría generarlos desde cero, sin que se parezcan a nada que existe en la naturaleza y darles funciones que me den ciertas ventajas en los diagnósticos, biosensores, química limpia, producción de biocombustibles, terapias celulares, bioelectrónica. Entonces, digamos que hasta ahora estamos limitados por lo que podemos modificar de los sistemas biológicos que ya existen en la naturaleza, pero que, eventualmente, con ayuda de la biología computacional, podríamos encontrar principios generales que nos desbloqueen esto, es decir, que podamos diseñar de nuevo estos sistemas biológicos y, por lo tanto, acceder a estas nuevas funcionalidades. Entonces, la pregunta es, ¿vale la pena, digamos, usar biología computacional y tratar de encontrar ese poder predictivo? La respuesta es totalmente que vale la pena, porque todo eso, pues, resolvería muchos problemas que son ahorita prioridades de la humanidad. Bueno, y después, volviendo a, bueno, en este esquema, lo que vemos es, es un esquema que nos habla de la biología sintética, la ingeniería de proteínas y la ingeniería de vías metabólicas. La biología sintética se supone que está definido por un objetivo, generar propiedades nuevas a los sistemas biológicos, propiedades que no existen en la naturaleza, o que previamente estos organismos no tienen. Si pensamos en ese objetivo, se nos ocurre en muchas maneras. Por ejemplo, aquí, podríamos decir, claro, pues, todas estas propiedades de aquí no las tienen los seres vivos. La biología sintética, entonces, debería de poder acceder, o de todo esto que está aquí, debería ser objeto de interés para la biología sintética. Sin embargo, los biólogos sintéticos han limitado ellos mismos, en cierta medida, digamos, las capacidades de la biología sintética, al reducir prácticamente sus herramientas, aquellas que tienen que ver con el armado de circuitos genéticos. Y no quiero decir que eso sea malo. En realidad, la premisa es bastante válida. Es, si tú puedes poner a interactuar en una célula genes que tienen diferentes orígenes y que nunca estuvieron en conjunto, en contacto, estos genes van a tener interacciones entre ellos que no podrán, bueno, que nunca han tenido en la naturaleza, y por lo tanto, que le van a conferir a este ser vivo nuevas capacidades. Entonces, esa es la premisa. Entonces, la biología sintética se centró en armado de genes, bueno, armado de circuitos genéticos, con la premisa de que estos nuevos genes, bueno, más bien que estos genes preexistentes, pero que ahora están conviviendo por primera vez en la misma célula, van a generar propiedades emergentes a esta célula. Sin embargo, al final de cuentas, si lo que estoy haciendo solamente es ensamblar genes que ya existen en la naturaleza, yo no estoy explorando nuevas propiedades, lo que estoy haciendo es traer propiedades que ya existen al mismo espacio físico, que sería la misma célula, al chasis, como le llaman en biología sintética. Pero si yo de verdad quisiera acceder a todas estas funciones, en realidad, pues lo que yo tengo que hacer es ingeniería de proteínas, porque la ingeniería de proteínas es la que me va a permitir no sólo modificar sistemas biológicos existentes, es decir, no sólo modificar proteínas existentes, sino eventualmente, como lo vimos en la diapositiva anterior, generar estructuras totalmente nuevas que puedan acceder a funciones totalmente nuevas. Entonces, en mi opinión particular, si de verdad queremos hacer biología sintética, o cumplir con el objetivo de la biología sintética, que es generar propiedades que no existen en la naturaleza, lo deberíamos de hacer a partir de la ingeniería de proteínas. Estas proteínas, entonces, yo las diseño, sintetizo los genes, hago todo lo de los circuitos genéticos, la ingeniería genética necesaria para que estas células las exprese, y si mi modelo, o mis modelos, o mi biología computacional es suficientemente predictiva, entonces la función de estas proteínas debería de poder acoplarse. Y entonces yo podría generar vías metabólicas completas, aunque no tengan ningún antecedente, una vía metabólica ancestral, yo podría acoplar funciones que no tienen nada que ver, yo podría diseñar biosensores, yo podría censar contaminantes, etc. Pero, como menciono, como he mencionado, pues a partir de la ingeniería de proteínas, es en donde en realidad estamos metiendo las manos a buscar nuevas funciones. Bueno, el detalle es que las proteínas son extremadamente complejas, es decir, las proteínas difícilmente, o hasta ahorita no tenemos las herramientas para poder predecir su comportamiento con alta precisión. El mejor ejemplo de esto es el problema del plegamiento de proteínas, el Protein Folding Problem, que justamente trata de que si nosotros tenemos una secuencia de aminoácidos o a partir de una secuencia de aminoácidos, no se puede predecir todavía cómo es que este péptido va a adoptar una estructura tridimensional funcional. Ok, entonces, hay una controversia reciente, de hecho el video va a estar también aquí en esta sección, en donde una empresa llamada AlphaFold propone un algoritmo basado en inteligencia artificial que predice con casi un 90% la estructura tridimensional de una proteína a partir, digamos, de la secuencia de aminoácidos, lo cual ya es un alcance, digamos, considerable, puesto que este problema fue planteado hace más de 50 años y ahora tenemos las herramientas no sólo de poder de cómputo, sino de algoritmos que puedan explorar ese espacio conformacional y llegar a soluciones que se aproximen a la realidad. Entonces, eso es un gran logro. Lo busquen en el video que está más abajo en esta misma sección. Esto va a ser un gran logro. Sin embargo, que hayamos pasado 50 años pensando cómo desde una cadena de aminoácidos llegamos a una estructura tridimensional funcional, es prueba, digamos, de que es un problema extremadamente complejo y que de hecho tenemos pocas herramientas para entenderlo. Si tenemos pocas herramientas para entenderlo, tenemos menos herramientas para predecirlo. Es la razón por la cual es inaccesible todavía el diseño de novo y prácticamente lo que hemos estado haciendo o a lo que nos hemos estado dedicando es al diseño racional o al rediseño racional. Es decir, si no entiendo cómo se pliega una proteína, no voy a predecir o no voy a poder diseñar proteínas nuevas, pero tal vez pueda tomar proteínas existentes o preexistentes y modificarles cosas para generarles propiedades más o menos nuevas. A lo mejor mejorar las propiedades catalíticas, ponerle una afinidad por un nuevo compuesto, cambiar a lo mejor la estabilidad de esa proteína, etc. Ok, y aquí también remarco la parte de, bueno, la paradoja de Leventhal, que es uno de los enigmas vigentes más interesantes que hay. Leventhal lo que decía es, bueno, cómo si una proteína, una vez que sale en la cadena de aminoácidos del ribosoma, es decir, que tenga una secuencia lineal de aminoácidos, cómo es que estos interactúan entre ellos, digamos, para lograr un estado nativo, es decir, para llegar a una estructura tridimensional, funcional, bien definida. Bueno, existía de hecho algo que se llamaba la hipótesis termodinámica, que decía, ese péptido que está saliendo del ribosoma llega a una única estructura que es energéticamente favorable, que es el estado nativo. Entonces, esa es la hipótesis termodinámica, que llega siempre a ese estado porque es el que es energéticamente favorable. Y se ve aquí un poquito en este diagrama, donde tengo todas las conformaciones posibles de un péptido que acaba de salir. Imagínense un espagueti que acaba de salir del ribosoma, estarán de acuerdo que puede adoptar un montón de conformaciones diferentes. Entonces, conforme disminuye la energía, esas conformaciones van a ir reduciéndose. Entonces, cada vez voy a tener patrones parcialmente plegados hasta que llegare a una estructura de mínima energía que es la que es funcional. Bueno, la paradoja de Leventhal dice, tienes una proteína de 100 residuos y tienes 10 configuraciones posibles por residuo. Es decir, si tú pegas aminoácido 1 con aminoácido 2 por un enlace peptídico, tienes 10 configuraciones en las cuales este enlace se puede acomodar. Si tú pegas el aminoácido 2 con el 3 por un enlace peptídico, hay otras 10 conformaciones en las que se puede acomodar. Si pegas el 3 con el 4, el 5 con el 6, el 6 con el 7, etc. Por cada aminoácido que tú agregues a esa cadena polipeptídica, tienes desconformaciones adicionales. De tal manera que si tuvieras una proteína de 100 residuos o de 100 aminoácidos, tienes 10 a las 100 posibles configuraciones. ¿Cuál es un número astronómico? Astronómico es un número extremadamente alto que resulta de multiplicar 10 por 10 por 10 por 10 por 10, 100 veces. Y también Leventhal había calculado cuánto tiempo se llevaría una proteína en explorar 10 a las 100 posibles configuraciones. Es decir, si la proteína tuviera que explorar todas estas configuraciones, ¿cuánto tiempo le llevaría? Si cada configuración se explora en 13 a la menos 13 segundos, el tiempo que calculó Leventhal es que una proteína de 100 aminoácidos tardaría 10 a las 77 años en plegarse. Es decir, en 10 a las 77 años, exploraría todas las conformaciones y, bueno, llegaría a su estado nativo. O tendría que llegar, o hasta 10 a las 77 años tardaría en llegar a su estado nativo. Esto era una paradoja porque 10 a las 77 años es más del tiempo de vida del universo. Y además sabemos que el tiempo en el cual se pliega una estructura tridimensional, es decir, un polipeptido que sale del ribosoma, está en el orden de milisegundos, por ejemplo, ¿no? Aquí le faltó menos, pero... Entonces, está en el orden de milisegundos. Es una paradoja porque si la proteína explorara todas sus conformaciones, tardaría 10 a las 77 años en plegarse. Pero en la célula se pliegan en milisegundos. Una explicación parcial a esta paradoja es que en realidad la proteína no explora todas las configuraciones posibles, sino que hay rearreglos locales que están restringiendo al resto de los aminoácidos para que cada vez se exploren menos conformaciones. Ese diagrama, o el diagrama que representa ese evento, tiene una forma de embudo. Básicamente nos dice, aquí tienes toda la entropía, porque son todas las conformaciones posibles, pero conforme empieza a haber patrones de plegamiento locales, entonces cada vez más restringes al resto del sistema y entonces cada vez más visitas menos configuraciones hasta que al final caes en este embudo. Por eso es relevante, digamos, esta noticia del porting folding problem, porque quiere decir que hay algoritmos que han encontrado la manera de que sin explorar todo el paisaje conformacional empiecen a predecir estos patrones de plegamiento locales que guían ese proceso de plegamiento. ¿Ok? Bueno, lo que está a continuación, eso digamos es el problema matemático, el problema tal vez desde el punto de vista de las ciencias de complejidad de las proteínas, la razón por la que hasta ahora no existe o no existía un algoritmo que pudiera encontrar estas rutas de plegamiento. Esto que está aquí es la lista de todas las herramientas que usamos en la biología estructural que nos permiten describir cómo es que se comportan estos sistemas, por ejemplo, cómo es que las proteínas vibran, cómo es que las proteínas tienen cambios conformacionales, cómo es que interactúan con un ligando o cómo es que lo transforman en la catálisis, cómo es que varias proteínas se enciman entre ellas, etc. Entonces, bueno, básicamente lo que nos dice este esquema es que yo tengo una colección de herramientas que me permite resolver, digamos, en ciertos rangos de longitud y en ciertos rangos de tiempo cuáles, digamos, son para cada herramienta qué rangos nos permite o en qué rangos estoy explorando, ¿no? Por ejemplo, nos dice que si queremos llegar a una resolución extremadamente alta, es decir, a una longitud súper chiquitita, es decir, a nivel de átomo, por ejemplo, pero al mismo tiempo a tiempos extremadamente chiquitos como podrían ser nanosegundos o picosegundos, la herramienta justamente es una herramienta computacional que es las simulaciones de dinámica molecular. Esta es la única herramienta computacional de este gráfico puesto que el resto son herramientas de tipo experimental, por ejemplo, la resonancia magnética nuclear que depende del estudio colectivo de los spins nucleares, las pinzas ópticas que, bueno, son lásers que permiten interactuar con un átomo, con un grupo de átomos, el FRET que es una herramienta que está asociada con la fluorescencia o los cambios de fluorescencia que podría tener una molécula, la electrofisiología que, bueno, ya se encarga de otros procesos macroscópicos como, por ejemplo, la sinapsis entre neuronas, etcétera. Esto ya es más como en el rango, digamos, de lo celular. Y asimismo tenemos herramientas que no resuelven en tiempo, es decir, que solamente nos dan una descripción estática, por ejemplo, de cómo es la estructura de una proteína, sobre la cristalografía de rayos X, la herramienta por excelencia de los biólogos estructurales, y la crío electromicroscopía, que en los últimos años ha tenido un gran auge, justamente porque ha permitido llegar a rangos de resolución extremadamente altos para complejos macromoleculares. Esto es muy interesante, y fíjense que justamente por eso es que las herramientas se complementan. La cristalografía de rayos X permite con cierta precisión, o con mucha precisión, determinar la posición de cada uno de los átomos, de cada uno de los aminoácidos de la proteína. Pero en general, estas proteínas, o las proteínas cuya estructura se resuelve por cristalografía de rayos X, son proteínas pequeñas. En cambio, la crío electromicroscopía electrónica, crío electromicroscopía, es una herramienta que me permite, igual, ver átomo por átomo, cómo es la estructura de todos los aminoácidos, de toda la proteína, pero para grandes complejos, para complejos multiméricos, para monstruos celulares, bueno, me refiero a, por ejemplo, una cápsida viral, un filamento, una tepeasa, etc. Entonces, bueno, digamos, todas estas son nuestras herramientas, con las cuales podemos caracterizar experimentalmente, digamos, a estos sistemas, que son las proteínas, pero vean que la de mayor resolución, sigue siendo una herramienta exclusivamente computacional, es una herramienta que me permite simular a mi sistema, y se llama Molecular Dynamics, o dinámica molecular. ¿Qué es la dinámica molecular? Y ahora sí vamos a entrar, digamos, al campo directamente de la biología computacional. Pues bueno, si imaginamos que tenemos un sistema macromolecular, de múltiples componentes, donde cada uno de estos componentes, por ejemplo, pues podrían ser átomos, dentro de un aminoácido, o aminoácidos dentro de una proteína, entonces tenemos que tomar en cuenta, que estos átomos van a interactuar entre ellos, o estos aminoácidos van a interactuar entre ellos. La descripción de cómo ocurren esas interacciones, se va a hacer, o bueno, se ha caracterizado por algo llamado los campos de fuerzas. Básicamente, la dinámica molecular se refiere a la, bueno, o está basada en la mecánica clásica, en particular en la segunda ley de Newton, que nos dice que aceleración es igual a fuerza sobre masa, o que fuerza es igual, no, sería que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, si despejamos a la aceleración, tenemos que fuerza, perdón, que la aceleración es igual a fuerza sobre masa. Entonces, yo puedo calcular la aceleración, es decir, la dinámica de estos átomos, con estos dos componentes. Una fuerza, que es el llamado campo de fuerzas, que es la energía, digamos, de los átomos enlazados, y los átomos no enlazados. La masa, que es bastante bien definida, y bastante bien conocida para estos sistemas. Y la aceleración, que justamente, como sabemos, pues está definida por cuánto me muevo con respecto a cierto tiempo, ¿no? Cuánto puedo desplazarme con respecto al tiempo, esa es la aceleración. Y, bueno, es una segunda derivada de la posición de cada uno de los átomos, con respecto al tiempo en el cual se están moviendo esos átomos, ¿no? Entonces, la dinámica molecular no es más que resolver esta ecuación. Es decir, voy a calcular cuál es la aceleración, usando para ello la masa, que ya la conozco, y la fuerza, que es una serie de reglas, o... sí, como de instrucciones de cómo es que van a interactuar estos átomos. Esto es el campo de fuerzas, entonces, básicamente, las instrucciones de cómo interactúan estos átomos me describen qué tipo de interacción, con qué fuerza, con qué tiempo, cuál es el tiempo medio, digamos, de esa interacción, etcétera, ¿no? Entonces, esta serie de instrucciones de cómo es que los átomos se van a comportar entre ellos, es justamente lo conocido como el campo de fuerza. Y existen campos de fuerza optimizados, general, se optimizan experimentalmente, existen campos de fuerza optimizados, por ejemplo, para representar cómo sería el comportamiento de una proteína. Entonces, bueno, entre los campos de fuerza más adecuados, digamos, para simular este tipo de sistemas, está justamente el de Amber. Hay muchos más, Charm, por ejemplo, Gromos, etcétera, pero la idea es que todos estos campos de fuerzas no son más que una colección de instrucciones que se ha ido calibrando para que una vez utilizadas en una simulación, predigan, digamos, el comportamiento de ese sistema macromolecular. Entonces, aquí están las ecuaciones que describe cada una de estas interacciones y lo que hace una computadora justamente cuando está haciendo la simulación de este sistema es resolver esas ecuaciones todo el tiempo para todos los átomos. Esa es la razón por la cual requerimos poder de cómputo o mucho poder de cómputo si lo que queremos es simular todo ese sistema y ver con estas reglas cómo es que este sistema empieza a comportarse. Si lo quieren ver desde el punto de vista de la complejidad lo que estamos haciendo es describir cómo van a ocurrir las interacciones entre los componentes del sistema. Tiene poder predictivo eso es a lo que vamos a lo que vamos y para ello voy a ilustrar con este video. Este video es una simulación de dinámica molecular en donde yo parto de una estructura desplegada es decir una cadena polipeptídica pero sin una estructura evidente o definida y a lo largo del tiempo calculando estas aceleraciones usando esos campos de fuerza de la masa yo encuentro digamos el plegamiento o la estructura tridimensional funcional de este péptido. Entonces vean aquí me dicen que es una simulación de un milisegundo y como he mencionado pues lo que vamos a tener al inicio pues es una cadena polipeptídica desplegada tal cual sale del ribosoma y lo que me representan aquí es cómo es que si yo estoy simulando en la computadora es decir resolviendo esas ecuaciones del campo de fuerzas estoy simulando cómo van a interactuar los átomos entre ellos eventualmente podré predecir el comportamiento final entonces vamos a verlo fíjense las hélices se forman rápidamente los aminoácidos están interactuando entre ellos de manera local primero y de manera global después para encontrar digamos una estructura tridimensional estable es decir la hipótesis termodinámica los aminoácidos van a dirigirse hacia el estado conformacional de mínima energía ¿no? entonces después de un tiempo de simulación relativamente corto de ver cómo o de resolver estas ecuaciones para predecir cómo es que los átomos están interactuando entre ellos resulta que puedo encontrar el plegamiento de esta proteína es decir estoy encontrando el estado final de este proceso que ha sido caracterizado experimentalmente quiere decir que la dinámica molecular funciona y tiene un poder predictivo para encontrar el plegamiento final de esta proteína fíjense que no había escuchado este video con audio ha sido bastante interesante pues pero bueno ahí está se encontró el plegamiento tridimensional de esa proteína que acorde a la hipótesis termodinámica se va a quedar ahí puesto que es el de mínima energía es decir difícilmente aunque yo siga simulando por mil años esto debería de quedarse por ahí bueno tal vez mil años es demasiado pero una vez que llego ahí sigo simulando y veré que se queda en esa configuración porque es la de mínima energía ok entonces este video nos muestra algo interesante ya tenemos herramientas computacionales que nos permiten bueno que tienen poder predictivo que nos permiten predecir como es que por ejemplo una cadena de aminoácidos lineal tal cual sale del ribosoma se ensambla a sí misma o interactúa consigo misma para llegar a una estructura tridimensional funcional si esto hubiera pasado este año y hubiera habido igual reporteros científicos sensacionalistas este video también se pudo haber vendido como la prueba de que se ha resuelto por métodos computacionales el problema del plegamiento de proteínas puesto que en esta simulación partimos de un estado desplegado a un estado plegado funcional sin haber tenido que explorar todas las configuraciones posibles como lo sugería Leventhal quiere decir que esta simulación de como es que estos átomos interactúan con ellos entre ellos llega al estado nativo es decir esta simulación me permite predecir comportamientos reales de este sistema a alguien se le pudo haber ocurrido esto ocurrió en el 2010 a alguien se le pudo haber ocurrido en el 2010 es decir ya se ha resuelto el problema del plegamiento de proteínas por eso es que esta noticia de que alfa fault llegó al 90% de una de parecido con una estructura determinada experimentalmente quiere decir que el poder predictivo aumentó pero ya existía un antecedente de que tendríamos en realidad con otros métodos computacionales un poder predictivo digamos no despreciable bueno entonces fíjense que eso solamente está describiendo esta parte del proceso la parte en la cual yo valga la redundancia parto digamos de una secuencia de aminoácidos lineal esos aminoácidos empiezan a estructurar para formar por ejemplo la alfa hélice después vetas plegadas y después estructuras tridimensionales funcionales esto de aquí es el problema del plegamiento de proteínas y es tenemos gaps en el entendimiento de esto es decir no entendemos totalmente este proceso aun con los nuevos algoritmos y su poder predictivo este proceso no está universalmente entendido es decir todavía no entendemos todas las interacciones todos los procesos no tenemos algoritmos que permitan para todos los sistemas predecir este proceso y eso solamente está en esta pequeña parte es decir si nosotros metemos esto en escala la parte en la cual pues yo predigo como una proteína se pliega en tres dimensiones solo es esta pequeña parte pero hay más complejidad por ejemplo cómo interactúan cómo se reordenan los orbitales de cada uno de los átomos cómo se reordenan los electrones y cómo esas interacciones o nubes electrónicas se reacomodan dentro de una estructura es algo por ejemplo que no estamos simulando en la dinámica molecular es algo que requiere de sus propias herramientas de hecho sus propias ecuaciones de interacción no es un área totalmente diferente el área cuántica esto simplemente lo que quiere decir es que aunque yo encuentre los algoritmos que describen bien esta parte de sistemas esta parte de los sistemas o ese rango en el cual estudia los sistemas esas herramientas no me van a ser útiles para predecir o describir cómo ese mismo sistema se comporta a otro nivel por ejemplo aquí no se consideran para nada los orbitales en la mecánica clásica de Newton de la dinámica molecular nunca hablamos de orbitales sin embargo sabemos que se pueden modelar que se pueden predecir enlaces que se pueden parametrizar moléculas pero por ejemplo para lo que hacemos con dinámica molecular esa parte no nos interesa si nos vamos al otro lado es decir no hacia sistemas más pequeñitos sino hacia sistemas más grandes en jerarquía entonces también hay otras herramientas que me permiten simular o describir estos sistemas por ejemplo las herramientas all atom que son justamente la dinámica molecular pero si nos vamos más abajo tenemos las coarse grain que básicamente son algoritmos que reducen la complejidad estructural por ejemplo si yo tengo un aminoácido hidrofóbico este algoritmo lo sustituiría a lo mejor por una esfera hidrofóbica ajá si yo tengo a lo mejor una lisina que es una cadena cargada positivamente a lo mejor en el algoritmo simplemente me queda como dos componentes uno a polar y uno una carga al final es decir lo que hace el coarse grain es reducir la complejidad del modelado abstraer la información más relevante reducir la información digamos del sistema para poder simular cosas más grandes justamente como es en este caso pues el mosaico fluido toda una membrana llena de estas proteínas si me voy todavía más hacia abajo pues tengo los supra coarse grain o las continuum o sea es decir puedo en cada nivel de jerarquía reducir más la información estructural para poder simular ese sistema como es más grande necesito reducir la información de los componentes para poder simular como es que van a interactuar en un sistema más grande entonces básicamente este diagrama es muy interesante porque nos dice que 50 años llevamos batallando con este escalón pero que en los sistemas naturales digamos tenemos una escalera o sea si que bueno que se haya resuelto ese escalón pero mira es un escalón de 50 escalones por ejemplo ¿no? y lo que ocurre es que cada que nosotros aumentamos el nivel de complejidad tenemos que reducir la información para poder simularlo eso es básicamente lo que nos dice este diagrama que hay un trade off un compromiso o quieres estudiar un sistema pequeño de manera completa o quieres estudiar un sistema muy grande pero vas a tener que reducir la información de sus componentes bueno entonces eso es lo que tiene que ver con dinámica molecular con simulación y aquí les voy a hablar de otra herramienta en particular esta herramienta pues es la teoría de gráficos o la sí la teoría de grafos básicamente lo que me dice esta herramienta es que yo puedo describir las interacciones de un sistema solamente por la información es decir yo solamente estoy describiendo cómo es que los elementos de este sistema están conectados en esto que voy a llamar la topología de una red entonces esto es una red elemento C interactúa con D D con B B con A etcétera ¿no? entonces este diagrama que ejemplifica esas conexiones entre los elementos es un grafo o un gráfico por eso se llama teoría de gráficos y pues no es más que una representación abstracta de esas interacciones ahora yo puedo aumentar la complejidad de esos gráficos por ejemplo si le doy direccionalidad es decir no sólo diría que C está conectado con D sino que además la interacción es unidireccional de C hacia D de D hacia B de F hacia B etcétera ¿no? yo también podría decir que hay redes no dirigidas es decir que no tienen esa direccionalidad pero sí ponderadas en donde yo podría decir que hay interacciones que son más relevantes que otras por ejemplo que la interacción D con B al ser más fuerte digamos es más importante tal vez que la D con C o que la C con E entonces bueno también tengo este tipo de gráficos que son ponderados perdón y también puedo tener redes dirigidas ponderadas en donde combino digamos la direccionalidad en donde digo quién interactúa con quién y además de qué manera o qué tan fuerte entonces este tipo de representaciones gráficas me permite describir cómo es el flujo de información o de interacciones físicas entre los elementos de un sistema y por lo tanto estudiar propiedades macroscópicas de ese sistema es decir cómo es que se comporta en colectivo ese sistema cómo es que es la topología de ese sistema y qué elementos entonces van a ser fundamentales para que ese sistema se comporte de tal o cual manera ok lo que estamos viendo en esta representación es un gráfico o una red digamos de las interacciones físicas que tienen los aminoácidos dentro de una proteína es decir estamos visualizando en dos dimensiones cómo es que los aminoácidos dentro de una proteína interactúan entre ellos y fíjense que estamos abstrayendo bastante información por un lado no estamos representando por ejemplo las características físico-químicas de estos aminoácidos como se haría por ejemplo con un campo de fuerzas en el área de la biología de la dinámica molecular tampoco estamos representando el tipo de interacción es decir si es un enlace covalente si es una interacción electrostática si es un puente de hidrógeno una interacción hidrofóbica en este caso no lo estamos representando simplemente estamos describiendo cómo cada uno de estos aminoácidos interactúa con el resto o con quienes interactúan bueno representamos en dos dimensiones este gráfico que justamente abstrae esa información quién se conecta con quién y aunque pareciera que está sobresimplificado o que es un modelo a lo mejor poco útil puesto que no está considerando información físico-química es un descriptor adecuado de la topología de este sistema es decir está describiendo de manera adecuada cómo es que los nodos que en este caso son los aminoácidos interactúan con otros nodos de esto pues podemos sacar bastantes cosas por ejemplo el grado está está definido como la cantidad de interacciones que tiene cada uno de los nodos y yo puedo calcular el grado promedio por ejemplo cuántas interacciones en promedio tienen los nodos dentro de esta topología para platicar un poquito de este sistema el sistema se llama lao es una proteína periplásmica de unión que une aminoácidos bueno lisina arginina y ornitina de ahí viene su nombre el gráfico en azul lao es la amarilla digamos el gráfico en azul lo que representa es una mutación puntual de lao en la cual estamos cambiando la leucina 117 por una lisina es decir estamos haciendo un cambio de un aminoácido que es cargado no polar perdón polar no cargado por un aminoácido cargado positivamente que es la lisina y ustedes dirían bueno si estás haciendo solamente un cambio en esa propiedad de la proteína bueno en un aminoácido particular de esa proteína ¿cómo es que cambia la topología? a simple vista la topología o el gráfico que tengo en amarillo y el gráfico que tengo en azul son distintos y la única diferencia es un cambio y ese cambio además pues es un cambio físico-químico o sea aquí no se está representando la físico-química ¿por qué es que puedo ver ese tipo de alteración? la razón es simplemente que todos los aminoácidos juegan un papel fundamental en la topología de estas estructuras por lo tanto cualquier modificación a cada uno de estos nodos podría propagarse a diferentes nodos ¿no? para eso nos sirve esta herramienta para ponderar qué aminoácidos tienen más peso digamos en la estabilidad de la topología y cuál es menos peso por ejemplo si yo encuentro un aminoácido que tiene pocas conexiones cuyo grado es bajo digamos lo podría quitar lo podría modificar sin afectar de manera significativa al resto de la red sin embargo si tengo un aminoácido que está relativamente conectado o bien conectado con el resto pues eso va a ser un poco más complicado además puedo calcular diferentes características o puedo caracterizar de diferentes maneras las propiedades estadísticas digamos de este gráfico por ejemplo como he mencionado el grado promedio fíjense que cambia de manera significativa en la LAO que es la proteína silvestre digamos y la que tiene una mutante aunque esto parezca un cambio pequeño quiere decir que un solo cambio de 250 aminoácidos o sea uno solo de 250 elementos de esta red es suficiente para sesgar de manera significativa las métricas de esta topología el diámetro de la red por ejemplo que está asociado con la cantidad de nodos por los cuales tengo que pasar para llegar de un lado a otro de la red también se modifica de manera significativa básicamente lo que nos quiere decir esto es que las proteínas son sistemas que están muy conectados los elementos digamos de este sistema están bastante conectados y cualquier perturbación por pequeña que sea a lo mejor en un nodo esa perturbación se puede propagar y puede generar consecuencias a diferentes distancias entonces para que nos sirve la teoría de gráficos y al final pues como he mencionado no está representando necesariamente un o no está si estamos quitando de este sistema o de esta representación toda la información físico-química fíjense esto de aquí o más bien de los gráficos o de las redes podemos obtener algo llamado medidas de centralidad que son básicamente parámetros estadísticos que nos permiten ver justamente o ponderar qué tan importante es uno de estos nodos en el peso global de una proteína por ejemplo cuántos para llegar de un aminoácido de un nodo a otro cuántos aminoácidos hay en el camino no imagínense céntrense en un aminoácido de los 250 aminoácidos de esa proteína y ahora calculemos los caminos de cada uno de los aminoácidos a ese particular entonces vamos a contar cuántos caminos posibles hay de cada aminoácido a ese centro evidentemente los aminoácidos mejor conectados van a ser aquellos cuyos caminos sean más pequeñitos ¿no? entonces por ejemplo es lo que podríamos calcular si yo graficar esas distancias por ejemplo o pudiera graficar o calcular digamos las distancias de esos caminos entonces yo diría aquellos aminoácidos sonodos con mínimos es decir con rutas más cortas deben ser los mejores conectados y bueno lo que representa este trabajo que es de del doctor Luis Olivares profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México este trabajo lo que nos dice es que él utilizó este descriptor como un marcador digamos de la importancia de los aminoácidos dentro de la topología de la red y encontró que aquellos residuos que han sido caracterizados experimentalmente como los aminoácidos catalíticos es decir estos tres son la triada catalítica de esta enzima se pueden encontrar con este descriptor o sea todos los aminoácidos que participan en la catálisis en una enzima parece que se pueden encontrar con esta descripción y no es la única por ejemplo si nosotros midiéramos para cada uno de los nodos de una red la cantidad o el grado digamos de cada uno de esos nodos es decir la cantidad de enlaces que forma cada uno los aquellos que tienen mayor cantidad de conexiones o más interacción o un grado mayor pues quiere decir que están mejores conectados en esa topología él encontró que los mismos aminoácidos que han sido caracterizados experimentalmente como los residuos catalíticos pues también son máximos en este gráfico quiere decir que estas medidas estadísticas aunque hayamos quitado digamos de nuestro sistema toda la parte físico-química solamente por la cantidad de conexiones y la conectividad que tienen estos elementos con el resto de la topología de la red nos podrían servir para describir su importancia que tan conectados están podría ser un buen descriptor para por ejemplo predecir residuos catalíticos en la ingeniería de proteínas estos descriptores los utilizamos para decir aquellos aminoácidos que están muy bien conectados no los deberemos tocar porque evidentemente si hacemos un cambio ahí vamos a generar perturbaciones en todo el sistema es decir la perturbación que hagamos a nivel local se va a propagar en el sistema si es que es un aminoácido bien conectado si no lo es probablemente podamos modificarlo entonces es una herramienta que nos permite ponderar donde mover y donde no mover digamos o donde cambiar o donde no cambiar aminoácidos donde hacer mutagénesis dirigida donde no hacerla también tiene poder predictivo como vemos aquí podría ayudarnos a encontrar los aminoácidos del sitio activo y bueno estos dos artículos que pongo aquí simplemente son estrategias que combinan dinámica molecular y teoría de gráficos en las cuales lo que se hace es una dinámica molecular pues la dinámica molecular ya hemos visto vamos evaluando como es el movimiento de cada uno de los átomos de ese sistema y a cada frame o a cada foto digamos de esa película le hacemos un gráfico una red entonces podríamos evaluar como es que va modificándose la red a lo largo digamos de una trayectoria de dinámica molecular y lo que han sugerido diversos autores es que esta conectividad o esta representación de la conectividad interna a lo largo de una trayectoria de dinámica molecular es decir de un descriptor físico nos permite evaluar como es que interactúan los aminoácidos entre ellos aunque estén distantes en la estructura de la proteína por lo tanto son un buen calificador de alostería y cooperatividad como sabrán la alostería y la cooperatividad se asocian con la interacción que hay entre sitios de unión dentro de una misma proteína entonces yo puedo tener una proteína que tenga un sitio de unión de un lado y un sitio de regulación del otro lado el sitio activo y el sitio del inhibidor o del activador alostérico y lo que sabemos experimentalmente es que la unión de un efector alostérico inhibidor o activador se propaga hasta el sitio activo pero no sabemos cómo ni teníamos muchas herramientas para caracterizar esa propagación entonces bueno este tipo de herramientas permite o pretende ser digamos un inicio de de descriptores que permitan entender cómo es que es la dinámica y cómo es que se van comportando digamos los aminoácidos dentro de una topología ahora no estamos aislando el sitio activo como tradicionalmente se hacía no estamos aislando el sitio alostérico estamos tratando de entender en su completitud todo el sistema y ver cómo es que se están propagando estas señales y finalmente bueno quería mostrarles que estas mismas representaciones la teoría de gráficos por ejemplo podría operar a diferentes niveles este diagrama que pongo aquí es como justamente la teoría de gráficos usando redes booleanas le ha permitido a un investigador entender cómo es la conexión entre células dentro del sistema inmunológico entonces fíjense aquí ya no son aminoácidos entre unos con otros aquí son células células del sistema inmunológico y cómo es que estas interactúan unas con otras entonces hay diferentes tipos de parámetros que se tienen que tomar en cuenta por ejemplo podríamos usar coeficientes de interacción es decir números que cuantitativamente nos permitan describir la interacción entre elementos o nodos de esta red o digamos cambiando digamos las frecuencias perdón las concentraciones de estas células si una célula aumenta su cantidad ¿qué le pasa a la otra célula? se reduce aumenta también hay sinergia hay antagonismo etcétera ¿no? y como vemos aquí lo que tenemos al final de una simulación de estas interacciones pues es una red ponderada y direccional donde yo diría cuáles son las interacciones más importantes y además en qué dirección se dan ¿no? entonces bueno vean que esta misma representación gráfica me permite caracterizar diferentes tipos de sistemas ahora vean esto de aquí también es una red de interacciones es un gráfico pero de enzimas de una vía metabólica entonces en esta red se nos representa por ejemplo cómo es que el sustrato perdón el producto de una enzima es el sustrato de otra también cuáles enzimas están genómicamente cercanas es decir dentro del genoma comparten espacio físico comparten mecanismos de regulación etcétera y al final pues tenemos un gráfico ¿no? lo interesante de esto es que generalmente los nodos mejor conectados es decir los del mayor grado dentro de esta red tienden a ser los puntos de regulación de la vía metabólica los pasos limitantes tiende a ser la enzima que tiene mecanismos internos de regulación por ejemplo la que se activa o la que se inhibe ante cierto estímulo celular bueno tiene sentido si yo hago que uno de los nodos mejor conectados sea el punto de regulación entonces puedo asegurar que esa regulación o esos mecanismos regulatorios se propaguen al resto de la red y bueno lo último que vemos de este lado también pues está lo que nos dice es que este tipo de representación la podría usar a diferentes escalas a diferentes niveles jerárquicos de complejidad lo cual es muy bueno por ejemplo con la misma algebra booleana y teoría de gráficos yo podría representar por ejemplo un tejido también podría representar poblaciones celulares también podría representar interacciones entre genes por ejemplo vías metabólicas circuitos genéticos etcétera entonces estas mismas herramientas me permiten representar como es que operan los sistemas a diferentes niveles de complejidad y algo interesante que nos ponen aquí abajo es que parece que el tradeoff bueno que es mutuamente excluyente el nivel de complejidad con el nivel de detalle esto básicamente nos quiere decir que por ejemplo si yo estoy estudiando un tejido estoy estudiando algo que es extremadamente complejo pero tengo que estudiarlo a un detalle muy bajito a un nivel de resolución bajísimo por ejemplo a lo mejor yo tomo en cuenta las células como entes pero sin despreciando a lo mejor todas sus vías metabólicas todas sus moléculas de señalización receptores hormonas etcétera simplemente diré que tengo células y ya entonces estoy el nivel de detalle es muy pequeño pero puedo estudiar la complejidad de un sistema más bien un sistema de mayor complejidad mientras más avanzo por ejemplo el nivel de complejidad lo voy reduciendo pero voy aumentando el nivel de detalle con el que puedo estudiar este sistema de tal manera por ejemplo que cuando yo llegue al caso de átomos entonces pues obviamente ya estaré estudiando en un nivel de complejidad muy pequeño que sería el de las moléculas pero a un detalle mucho mayor o sea ya podría como en la dinámica molecular a lo mejor poner reglas que sean muy específicas que sean muy precisas que hayan sido calibradas experimentalmente etcétera lo más que sean muy o con sobre lo más que sean muy que sean muy uestos a lo más